Para mí es el cierre de la primera semana federal de UNIPE en esta línea de trabajo de medios y tecnologías digitales y educación y queríamos dedicarle un espacio particular a la educación o a la creciente virtualización de la educación superior y universitaria. Me pone muy contenta que seamos todas mujeres las que estamos acá. Y que sé que muchos campus son liderados y manejados por mujeres. Me parece eso un aspecto súper a tener en cuenta. Y bueno, la idea es tener este intercambio acerca de, no diría los impactos de la pandemia en la educación universitaria, sino porque es el nivel que quizás estaba, como estábamos conversando antes, más preparado. Las universidades nacionales, por lo general, tienen sus campus, tienen propuesta virtual. Y además, los seminarios, los docentes y los estudiantes, los y las estudiantes están muy acostumbrados al intercambio digital de alguna manera, o por compartir bibliografía, o por tener un espacio en alguna red social, o por tener un espacio en un campus institucional. Es cierto que toda la propuesta presencial del año pasado fue virtual. Veremos cómo es esta, la de este año. Y empezaron a aparecer estas prácticas de, como le decimos ahora, virtualización. Bueno, ¿qué significó eso? Si hay recursos y formatos que se usaron más. Si hay disposiciones de los docentes que aparecieron. ¿Qué pasó con los estudiantes? Así que, bueno, es eso. La idea es contar desde la experiencia de cada espacio. Nos acompañan hoy Julieta Rosenhaus, que es la coordinadora, la doctora Julieta Rosenhaus, coordinadora de la propuesta académica virtual de la Universidad Nacional de San Martín, una de las más grandes de la Argentina. Ella ya nos va a contar, son desafíos particulares con esa matrícula. Verónica Weber, de la Universidad Nacional de Urlingham. Y Silvia Paredes, de la Universidad Nacional de Villa María. Así que, vamos a hacer una... Vamos a hacer, como los brasileños, orden alfabético por nombre. Así que va a empezar Julieta. Y la idea es que nosotras conversamos ahora unos 15 minutos cada una y después abrimos a preguntas. Así que, bueno, bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias a todas las que saludan en el chat. Porque hasta ahora, creo que somos todas mujeres también en el chat. Si somos todas chicas, conversaremos. Así que, bueno, adelante Julieta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a contarles muy brevemente porque el nivel de complejidad, detalle, problemática, multirespuestas es gigantesco. Sobre todo porque se trata de una universidad grande, con mucha matrícula, con muchas escuelas. Para nosotros son escuelas e institutos. Las unidades académicas no son facultades. Y voy a tratar de suscribir mi breve descripción a los estudiantes, en este caso, porque creo que ahí tenemos como un valor agregado interesante cuando empezamos a conocer a los destinatarios de nuestras políticas públicas, como dado que somos universidades nacionales públicas y hacemos política pública. Me parece que ahí les puedo aportar algo interesante. Muy brevemente, la Universidad Nacional de San Martín se enfrenta a la pandemia con un campus virtual, uno solo, que tiene propuestas de educación a distancia, que tenía 1.500 estudiantes cargados. Y después había lo que denominamos un programa que se llama Más Campus, con 200 aulas en total para toda la universidad, que eran aulas de complementación para los docentes que elegían, además de tener sus instancias presenciales, utilizar el campus virtual institucional. Este era el escenario con el que partimos en marzo de 2020. En el término de dos meses pasamos a tener de más o menos 2.000 estudiantes virtualizados a tener 17.000 estudiantes virtualizados. De un campus pasamos a tener 9. Esto implicó un crecimiento desaforado, para ponerle un nombre feliz, digamos, desaforado, desmesurado, incontrolable, todo voló por el aire, digamos, volamos por el aire los recursos humanos, los recursos tecnológicos, digamos, todo hubo que reacomodar, y gracias a un esfuerzo descomunal de los docentes, de los estudiantes, de los no docentes y de las propias autoridades de la universidad, en un mes, en un mes de abril, empezaron las clases. Esto lo quiero rescatar porque hubo recursos humanos y recursos materiales puestos a funcionar en esto. Digo, una reorientación de recursos para poder hacer esto. ¿Nos quedaron cortos los recursos humanos? Sí, un montón. Un montón. Porque éramos los mismos cinco gatos locos con 2.500 alumnos que con 17.000. Pero con un esfuerzo importantísimo, vuelvo, de parte de los docentes, de las autoridades y de los estudiantes, logramos trabajar en pandemia sin interrumpir las clases. No quiero, digamos, llevar mucho tiempo, pero hubo que adaptar sistemas de inscripción remoto, sistemas de examen remoto, sistemas de cursos. O sea, toda la gestión académica remota, toda la gestión que hace a los procesos de enseñanza y aprendizaje virtualizados, se llegó a poner todo en pie los primeros días de abril. Así que así arrancamos el año. Después del estresazo, vino la cursada propiamente dicha. Y en esa cursada se trabajó fundamentalmente en tres ejes. Uno fue la capacitación de los docentes. Nos encontramos que más los docentes que los estudiantes requerían capacitación en uso de herramientas digitales. Y se generaron muchísimas instancias de asistencia técnica, de instructivos y de capacitación. Digo, toda la universidad, desde la secretaría académica y desde las secretarías académicas de cada una de las unidades académicas, se puso en funcionamiento un dispositivo de capacitación y asistencia a los docentes. Hubo decisiones desde el rectorado de política para toda la universidad, hubo muchas decisiones y acciones que se tomaron en cada una de las unidades académicas muy diversas. Quiero decir, hubo unidades académicas que eligieron comprar licencias de MIT. Otras que eligieron comprar licencias de Zoom. Otras que eligieron usar recursos gratuitos. Otras que solo usaban el campus de la universidad. Digo, fue muy variopinto. Es muy grande la universidad, son muchos estudiantes. Entonces eran... Y después hubo decisiones enormes, para mí, de cada uno de los docentes y de cada una de las cátedras. No me quiero explayar. En esto solo a modo de anécdota, hubo profesores que hicieron fotocopias y se las llevaron a las casas a los estudiantes. Digo, me pone a pie... Pero a esa dimensión, ¿no? De decisiones. Después hubo una campaña de... De donación y dotación de computadoras para quienes no tenían. Digo, hubo una compra de licencias de office para quienes no tenían. Hubo múltiples acciones que comulgaron en que se pudiera desarrollar la cursada. Y finalmente, rendir los exámenes. Hubo varias discusiones agudas respecto a los exámenes. Primero en marzo, después en julio, después en diciembre. Una de las preguntas que nos hacían para orientarnos en la ponencia era resistencias. Bueno, al principio hubo muchas resistencias. Todos pensamos que la pandemia duraba 15 días, 20 días, un mes, dos meses. Entonces los profesores decían, bueno, yo tomo presencial. Yo en mayo tomo presencial. Yo en junio tomo presencial. Yo en julio tomo presencial. Después no había más presencial. Entonces había que montar dispositivos alternativos. La Universidad de San Martín tiene muchas carreras vinculadas a las ciencias mal llamadas duras. Muchas ingenierías que requieren muchas prácticas. Muchas biotecnologías. Muchas ciencias de la salud. Y después toda una rama artística. Imagínense circo virtual. ¿No? Folclore virtual. Todo lo que tiene que ver con el arte. Virtual. Entonces hubo así como puestos a prueba a todas las posibilidades ingeniosas para encontrar alternativas a las cursadas presenciales. Hay experiencias muy interesantes. Y finalmente llego al core de lo que quiero hablar, que es qué pasó con los estudiantes. Porque creo que ahí hay una cuestión particular que quizás yo puedo portar desde la propia universidad. Se desarrollaron, como les digo, varias acciones vinculadas con la asistencia a los estudiantes. Y cada unidad académica trabajó mucho con sus estudiantes para ver cuál era la situación en la que estaba cada chico, chico, bueno, y no tan chico, en relación a conectividad, en relación a recursos informáticos, en relación a las posibilidades reales de cursado. Y les voy a contar algunos números, porque me parece que esto ilumina un poco, sobre todo, y lo digo en términos personales, los prejuicios con los cuales arrancamos la pandemia. Algunos datos. En relación a la accesibilidad, estoy hablando de una encuesta que se tomó en el 2020 en la universidad, y en datos extraídos del Guaraní y el Huichi, en relación a encuestas a estudiantes en contextos de ASPO. Lo primero es que hubo más inscriptos durante pandemia que prepandemia. Hubo, en el ciclo lectivo 2019, se escribieron 3.624 estudiantes, y ahora se escribieron 15.224. No importa los números, solo digo que crece de buenas a primera la matrícula para empezar a estudiar. También esto es para sociólogos analizar qué sucedió ahí. Más del 60% de los estudiantes aprueba las materias que cursan. Y esto es un dato un poquito mayor, de un porcentaje un poquito mayor que en 2018 y 2019. Quiere decir que el mito de no se podía aprobar. Vean que no cambió sustancialmente ese número. Pero es más, hay más que también nos daría para pensar, digo una pregunta provocadora, también para pensar, en términos de calidad educativa, de calidad de la propuesta, si tuvo los mismos niveles de calidad que en la presencial. Dejo ahí la pregunta. Pero en principio podemos decir que hasta se incrementó la cantidad de aprobados, de estudiantes que aprobaron sus cursados. Otro dato que para mí es sugerente es el tema de la conectividad y los equipos. Ustedes saben que la Universidad Nacional de San Martín se encuentra en el primer cordón del Conurbano, es una universidad del Conurbano bonaerense, con una población muy heterogénea, y sobre todo con una población asentada en la misma zona de San Martín, 3 de Febrero y Las Malvinas, digo, esa zona del Conurbano. Entonces el prejuicio era los chicos no tienen máquina y no tienen conectividad. ¿Cómo van a ser para estudiar estos chicos que pertenecen a clases bajas, medias, para ponerle algún tipo de calificación a esto, sin conectividad y sin computadoras? Bueno, y cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta que en la encuesta se indica que el 94,2% de los estudiantes tiene 94,2%. Perdón, Julieta, ¿podés repetir el dato? Porque se te frizó, al menos a mí se me frizó, no sé si a los demás, y justo cuando estabas diciendo el 94, ¡El número! Era el dato. El 94,2% contó con servicio de banda ancha para estudiar. Y el 81,8% de los estudiantes utiliza una computadora para estudiar, siendo que el 15,5% usa celular. ¿Me siguen hasta ahí? Además, de esto tenemos que más de un 60% de los estudiantes cuenta con un dispositivo propio. O sea, no comparte dispositivo con otros. A nosotros estos números nos resultaron muy sugerentes, y muy contundentes, porque veníamos con el prejuicio de que esto no era así. De que no era aquel... Estamos hablando de 17.000 estudiantes, en su gran mayoría radicados en el... Digamos, en una partecita de Capital Federal, pero en su gran mayoría radicados en San Martín, San Miguel, Islas Malvinas, 3 de febrero. Por lo cual, hay un acceso a la conectividad, y estamos hablando siempre de Buenos Aires, insisto, para circunscribir el universo. Pero hay un acceso a la conectividad, y un acceso a dispositivos mucho mayor que el que nosotros pensamos cuando arrancó la pandemia. Y ahí creo que hay una cuestión para seguir pensando. Mucho de esto tiene que ver con los programas anteriores de Conectar Igualdad, en los que se entregaron compus, y chicos que terminan el secundario, y llegan a la universidad con la compu que recibieron en la escuela. Es cierto también esto. Igual, el dato de conectividad es al margen. Porque el dato de la conectividad es una decisión, de tener decisión, todos sabemos, hasta en términos económicos, una fuerte decisión, de tener banda ancha. Digo, no es un tema menor hoy, todos pagamos banda ancha. Así que, no es un tema menor. El otro tema que quiero dejarles como sugerente, por lo menos para mí, es que en los estudiantes más jóvenes, prácticamente no se mencionan dificultades con la modalidad de virtualización. Y acá va una distinción entre virtualización y educación a distancia, en la cual no me voy a meter en esta disquisición ahora, porque no me alcanzarían seguro 15 minutos, pero circunscribiendo la oferta presencial a una virtualización de la misma, en casi, en la franja, digamos, de hasta 40, parecería que esto no genera problemas para los estudiantes. Tampoco aparece la cuestión de género, como un dato relevante. Y finalmente, en el caso de la Universidad de San Martín, el tema de los zooms son rescatados como prácticamente imprescindibles en la gran mayoría de los estudiantes. Los encuentros sincrónicos son valorados como muy importantes o imprescindibles para el 76% de los encuestados. Retomo esto porque también tuvimos, entre los pedagogos, muchas críticas al Zoom en esta pandemia. Diciendo, ¿por qué el Zoom? El Zoom es una vuelta atrás, el Zoom es volver al conductismo. Digo, discusiones que teníamos entre nosotros también. Bueno, pero aparentemente, por lo menos por lo que indica esta encuesta, digo discusiones en mi propio equipo de compañeros y de trabajo. Diciendo, bueno, pero presenciando algunas clases de muy masivas, 100, 150 estudiantes, resulta que en un Zoom de 100, 150 estudiantes, física, doy un ejemplo, participan cuatro. En el lapso de dos horas, hay cuatro preguntas y cuatro estudiantes, cuatro respuestas. Doy un ejemplo provocador a propósito, para seguir la discusión. Todos horrorizados. ¡Qué barbaridad! Dos horas hablando el profesor, únicamente participan cuatro. Y toda una discusión del constructivismo, epistemológica. Bueno, digo, no es la percepción, por lo menos de la mayoría de los estudiantes, sino al contrario. En relación al Zoom. Para discutir, ¿no? ¿Cuánto se diferencia el Zoom de la clase masiva presencial? Para discutir, lo dejo así entre un paréntesis. ¿Cuánto me queda? ¿Cinco minutos, Patricia? Sí, sí, sí. ¡Vante, avante! Para terminar con los cinco minutos. ¿Qué pasó con los docentes en este escenario? ¿Y qué fue lo que nosotros rescatamos entre los docentes? Y me pongo acá a hablar de las resistencias. Al principio fue un balde de agua fría. Digamos, esta fue como la metáfora que más utilizamos. Un balde de agua fría. No entiendo nada, no sé nada, no puedo nada. Con el tiempo esto fue cambiando, y hoy tenemos docentes que nos dicen no quiero volver a la presencialidad. Yo estoy feliz así. Estoy re bien. O se presentaron, desde diciembre a marzo, seis carreras que quieren ser bimodales en nuestra universidad. Seis, digamos, unidades académicas que dicen, ejemplo, mi carrera de arquitectura, ahora quiero que sea bimodal. Quiero que tenga el 50% de presencialidad, el 50% de virtualidad. No estoy diciendo una maestría, una especialización, una diplomatura. Estoy diciendo una carrera de grado como arquitectura, con la complejidad, que es una carrera como enfermería. Que se plantean la posibilidad de ser bimodales. Fíjense el cambio de mentalidad. Una universidad que hasta hace dos años uno decía, ¿por qué no haces enfermería bimodal? Estás loca. ¿Cómo vas a hacer enfermería bimodal? ¿Cómo vas a hacer una carrera como enfermería bimodal? ¿Cómo vas a hacer arquitectura bimodal? ¿Cómo vas a hacer arquitectura bimodal? Entonces acá hay un cambio enorme de una resistencia inicial a una, desde mi perspectiva, provisoria, por lo menos, flexibilidad y cambio, en este sentido. Que me parece que es sumamente auspiciosa para volver a pensarnos en nuestras prácticas docentes en la universidad. Creo que esto está abriéndonos una puerta gigante para volver a repensarnos en términos de universidades nacionales y de política universitaria. Y quiero solamente cerrar con esto, porque me parece que nos interpela también a volver a pensarnos. Hay una parte que esta pandemia, yo podría decir, dejó como oculta. ¿Qué es la participación política, la ciudadanía política? Porque si yo pienso hoy, digo, ¿qué es lo que faltó en esta pandemia? Y lo que faltó fueron las discusiones políticas. Lo que faltó fue un centro de estudiantes hablando mal y pronto, haciendo lío. Lo que pasó fue que no nos peleamos. Digamos, no sé qué habrá pasado en otras instituciones, pero la pandemia hizo que esta parte, que para mí es nodal en la formación de un estudiante universitario de una universidad nacional pública, que es la ciudadanía, y es la democracia, y es la identidad. Yo soy un SAM, y en un SAM hay claustros, y nos peleamos por esto, y nos amigamos por esto otro, y llegamos a consensos, y hay divergencias. Bueno, esta parte, desde mi perspectiva, quedó ausente en esta pandemia. Esta parte de la socialización, para decirlo de alguna manera, que desde mi perspectiva, es fundamental en la formación de ciudadanos y de profesionales en una democracia. Entonces creo que es lo más difícil de suplir. Si alguien tiene la aposta, sería bárbaro que nos la cuente a los demás, pero me quedo pensando con esto, digo, bueno, todo el resto uno podría encontrarle una vuelta. Hasta el trabajo en grupo uno le encontró la vuelta, a través de aulas de Zoom en grupo, o a través de foros, pero esta parte de identidad y de ciudadanía es muy difícil encontrarle la vuelta cuando los docentes y los estudiantes no nos encontramos cara a cara en esta discusión. Así que, bueno, nada, inquietud mía, pero la traslado a todos para también seguir discutiendo respecto a esto. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, te escucho y me resuenan un montón de cosas sobre las que después te voy a querer preguntar y le damos la palabra ahora entonces a Silvia Paredes que es secretaria académica del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, a todas, y bueno, en buena medida me parece que vamos a ir articulando algunas de las cosas con las que plantea Julieta porque si bien es una universidad muy distinta a la que cuenta Julieta en términos de escala, de enclave, territorial, etcétera, etcétera, algunos procesos fueron parecidos, digamos, ¿no? Yo les cuento rápidamente dos o tres cuestiones de cómo se desarrollaron ese inicio de pandemia, de la respuesta en la situación de pandemia en la universidad y después también algunas reflexiones y más preguntas también, más desde el lado de la preocupación de los docentes, así que me parece que se articula muy bien con lo que Julieta venía planteando. Bueno, la Universidad de Villa María no tiene carreras, no tenía carreras a distancia en el inicio del año pasado, sí había avanzado con la presentación del CIEM, del Sistema de Educación y Distancia con esa proyección, así que teníamos un campus funcionando y muchos docentes usábamos el aula virtual como apoyo a la presencialidad. Comparto esto que decía Julieta y que decía también Patricia respecto de que el nivel superior no era desconocido, había una fuerte presencia de distintas prácticas vinculadas a la virtualidad e institucionalmente se estaba iniciando un camino que se precipitó así como tal como lo decía Julieta, creando aulas virtuales para todos los espacios curriculares en un tiempo récord y, bueno, digo, con una decisión de las autoridades del rectorado de crear las aulas virtuales, de poner a disposición las mejores condiciones institucionales para la continuidad de las actividades académicas, ¿no? Me parece también para remarcar esta idea de que se revisaron normativas, se generaron distintos tipos de acciones para pensar en una institucionalidad planteada en términos de la virtualidad. Así que también fue una corrida enorme para todos y muy rápidamente se continuaron las actividades. Además, algunos que ya veníamos trabajando en la virtualidad solo aumentamos la tarea en la virtualidad frente a la restricción de la presencialidad y otros empezaron a hacer sus primeros caminos en la virtualidad. Me parece también marcar, como lo decía recién la compañía, solo que en una universidad mucho más chica, esta articulación entre las decisiones del rectorado y las decisiones de cada uno de los institutos. Hubo mucho trabajo mancomunado, aquí las decisiones fueron mucho más unánimas por los recursos disponibles y por los recursos necesarios, digamos. Así que ahí básicamente, si bien se usaron y fue abierta la posibilidad de que cada uno usara distintos recursos priorizando el vínculo con los estudiantes y la continuidad de la trayectoria formativa de los estudiantes, se priorizó la utilización del aula virtual y el MIT con cuentas institucionales. Entonces, también hubo ciertas condiciones institucionales que permitieron ese trabajo. Y después, también, no tan orgánicamente, pero sí espacios de documentos respecto de cómo trabajar en la virtualidad, sugerencias, porque también nos encontrábamos con esto, quienes tenían alguna experiencia y quienes decían, bueno, yo no sé por dónde empezar, entonces, algunas sugerencias, documentos, algunos encuentros, la gente del área de educación y distancia, y son, creo que dos, a disposición de todos tratando de tirarnos algunas pistas para trabajar. Nosotros con algunos compañeros estábamos trabajando en investigación con alguna idea respecto de previo a la pandemia en relación a preguntarnos sobre las prácticas de incorporación de los nuevos estudiantes a la universidad. Venimos trabajando hace algunos años con algunos resultados que marcaban que la presencia y el trabajo docente era fundamental para ese anfitrionaje, esa recepción en la universidad. Nos preocupaba mucho qué había pasado este año con los estudiantes de primer año que no asistieron, no vinieron nunca a la universidad o habían venido a alguna actividad puntual de las actividades introductorias pero no habían tenido ese contacto y la materialidad de la institución había quedado absolutamente diluida en la virtualidad. Bueno, a partir de esa preocupación nosotros focalizamos algún búsqueda muy pequeña muy disipiente pero con los docentes de primer año y ahí dos o tres más bien reflexiones y claves para seguir pensando. Uno es que advertíamos que los profesores que tenían en la presencialidad una propuesta de enseñanza mucho más elaborada que incorporaba distintos recursos que trabajaban en términos metodológicos con diversos dispositivos tuvieron mucho menos dificultades de apelar a distintos recursos para trabajar en la virtualidad. Con lo cual digo, más allá que podría ser una vida me parece que pone en un registro distinto pensar en términos de la enseñanza en la educación superior que recién Julieta lo decía de alguna manera pensar en términos de la pedagogía universitaria me parece que por lo menos quedó fuertemente evidenciada en la experiencia de la mudanza como decimos a los entornos virtuales. La otra de las cosas que aprecia es un enorme bueno por un lado decíamos el enorme trabajo de las instituciones para generar estas condiciones de la continuidad académica pero también un enorme trabajo de los equipos docentes ¿no? Como recién lo decía la compañera me parece que eso es fundamental y cuando digo equipos docentes porque estábamos focalizándonos en los docentes pero no podrían haberse desplegado todas las tareas si no hubiera sido por los no docentes que también virtualizaron su trabajo por los equipos de tutores que pusieron desde el instituto para acompañar el trabajo de los docentes y el trabajo de los estudiantes con los tutores pares que eran estudiantes que acompañaron a estudiantes y digo bueno múltiples estrategias para acompañar ese proceso en ese sentido cuando relevamos algunas opiniones de los docentes era muy significativo hasta la sorpresa que algunos manifestaban respecto de todo lo que sí se había podido hacer y en esto no quiero que el entusiasmo nos impida reconocer el contexto amenazante y complejo que era estar en una situación de pandemia pero aún así con todos los problemas que eso acarreaba en términos institucionales y en términos individuales a la vida de cada uno de todos los actores que nos encontramos ahí muchos decían bueno no me hubiera imaginado dos meses atrás que iba a poder desarrollar en la materia en la virtualidad y que además los estudiantes iban a hacer producciones tan interesantes y tan pertinentes etcétera etcétera con lo cual hay ahí una valorización muy importante de la de la presencial de la virtualidad muchos decían en la presencialidad no podíamos estar y ahora en la virtualidad resulta que sí pensando en distancias en cuestiones económicas y demás con lo cual no tengo ese dato pero es probable que muchos estudiantes retomaran algunas de los cursos de las materias en la virtualidad algunos debates fundamentales y algunos los enunciaba Julieta recién el volumen de lo sincronico y lo asincrónico ¿no? muchos de los docentes que sus propuestas estaban muy centrados en la palabra la palabra del docente en esa clase expositiva el sincronico fue la versión virtual de ese mismo esquema de clase ¿no? entonces bueno ahí es donde comparto algunas de las discusiones decíamos cuatro horas de un encuentro virtual era como complejo para pensar en términos de la enseñanza y del aprendizaje en una pantalla llena de cuadraditos con el mejor de los casos algún nombre si no era el nombre de un teléfono bueno era una escena difícil de pensar aún así progresivamente me parece que fuimos como acomodando este balance entre sincrónico y sincrónico a medida que fuimos también apropiándonos de los distintos recursos ¿sí? y la otra pregunta que nos surge en relación a esto de lo sincrónico y lo sincrónico es y también me parece romper algunos mitos respecto de cómo fuimos pasando ¿no? en una primera etapa y me parece que Julita lo decía de un hombre padecido en una primera etapa éramos todos fans de lo presencial y nos pasamos ahora a ser fans de la virtualidad y me parece que más que convertirnos en tribunas de uno y otro convendría hacer algunas preguntas pedagógicas sobre el asunto ¿no? decíamos bueno a ver la presencialidad nos garantizaba que por estar todos juntos en una clase de cuatro horas garantizábamos el aprendizaje de todos quienes estábamos allí es privativa esa pregunta para la virtualidad o es privativa para una propuesta de enseñanza sea en el entorno que sea y aún también en la presencialidad ¿no? ahora la virtualidad ¿podemos resolver todo en la virtualidad? ¿o hay cantidad de aspectos formativos que requieren la presencia la copresencia el transitar un territorio el manipular un instrumento el visualizar una experiencia que no siempre es posible ser resuelta en la virtualidad ¿sí? me parece que ahí vale la pena por lo menos abrir estas interrogaciones nosotros en la universidad de ella María cortenme si me excedo o si voy bien me dice está bien está bien bueno en la universidad de ella María hemos se ha decidido mantener en la virtualidad todas las actividades que pueden mantenerse en la virtualidad todas las actividades académicas que pueden mantenerse en la virtualidad y un regreso progresivo cuidado paulatino y no sé cuántos adjetivos más tendríamos que usar a la presencialidad en este momento estamos desarrollando exámenes presenciales de aquellas materias que nos tomaron exámenes en la virtualidad porque entendían los docentes que los contenidos no eran posibles de ser evaluados en la presencialidad el debate de evaluación lo dejamos para después si tenemos tiempo estamos en este momento tomando esos exámenes presenciales solamente de aquellas de aquellas materias que no pudieron tomar exámenes hay espacios curriculares que quedaron pendientes de cerrar la regularidad no terminaron de desarrollarse porque entienden que hay actividades que necesitan encontrarse de modo tal que ese es nuestro próximo desafío encontrar maneras de desarrollar esas actividades presenciales que no se pudieron desarrollar estoy diciendo algunas de las materias de diseño y producción audiovisual los músicos están planteando que hay algunas experiencias por más que hoy la tecnología ofrece un montón de posibilidades que fueron muy aprovechadas necesitan encontrarse para un ensamble o bueno o mil cosas más en ese sentido si pareciera que tenemos un largo tiempo de una presencialidad tan acotada con lo cual me parece que de nuevo ahí en la pregunta respecto de bueno si podemos si la presencialidad va a ser tan acotada ¿qué si necesitamos reservar para la presencialidad? ¿qué propuesta pedagógica tenemos que pensar porque para juntarnos para hacer lo mismo que podemos hacer en la virtualidad ya aprendimos que no vale la pena ¿no? entonces ahora la pregunta es cómo diseñar en la virtualidad propuestas cada vez más enriquecidas para que la decisión por y esto sería otro capítulo que pasó respecto a los programas en términos de selección de contenidos diría que la selección de contenidos no signifique un empobrecimiento de la propuesta formativa en la virtualidad y en tal caso esta es una preocupación que me parece que tenemos que seguir sosteniendo fuertemente y en términos de la presencialidad ¿qué experiencias reservamos y diseñamos que sean tan interesantes y tan necesarias de estar juntos para restringirlas digamos para llevarlas a la presencialidad en esta presencialidad tan restringida? no sé si me explico respecto de me parece que la pregunta sigue siendo fundamentalmente una pregunta pedagógica ¿no? respecto de cómo pensar la enseñanza en este enorme desafío que tenemos en el 2021 que es para decirlo así coloquialmente sostener y aguantar los coletazos del 2020 ¿no? y diseñar formas de trabajar con las decisiones que también iremos tomando a medida que se vayan presentando las cosas digo hoy sabemos que estamos tomando exámenes presenciales y va a depender de las condiciones sanitarias y de las informaciones que nos dé el ámbito de salud para continuar o no con esta experiencia y tomar las decisiones como el año pasado se fueron tomando caso a caso bueno seguramente tenía algunas otras cosas más para compartir que podemos seguir conversando pero esas eran algunas de las cuestiones ah una cosa más una cosita a ver si tengo resistencias que decía recién la compañera me parece que la primera cosa que tuvimos que reconocer es que todos tuvimos que vencer resistencias ¿no? y me parece que ahí hay algo que lo decía Julieta también entre los modos de pensar los modos que se conmovió el vínculo pedagógico en esta situación donde los saberes fueron diferentes o por lo menos circularon de modos diferentes a como circulan en la presencialidad por lo menos como hipótesis ¿no? se cruza algo de lo intergeneracional se cruza algo de la familiaridad con los con los entornos virtuales ¿quién sabe qué cosa? digo me parece que por lo menos ojalá que nos haya permitido construir vínculos pedagógicos más potentes y más democráticos pero hay algo ahí con el saber que me intriga a pensar las maneras que puede haber circulado ese saber y no saber y probablemente muchos docentes las resistencias estuvieron muy vinculadas por lo menos así en la experiencia más no tan no tan rigurosa en la búsqueda sino más en las impresiones estuvieron muy vinculadas con admitir en un lugar de no saber y qué importante para pensar en la universidad que es nuestra materia prima que se supone que trabajamos de esto bueno admitir que el aprendizaje forma parte de nuestro de nuestro métier profesional así que bueno ahí hay algunas otras cosas para plantear y por último adhiero mucho a la preocupación que decía Julieta respecto de qué es lo que nos perdimos es estar juntos tiene que ver que ya lo decía en términos de esa formación política y esa socialización universitaria nosotros le poníamos otra denominación para los estudiantes de primer año decíamos cómo se construye esta identidad de ser estudiante en la Universidad Nacional de Villa María en la inmaterialidad de la virtualidad y me parece que es algo que bueno que nos preocupa y que tendremos que seguir buscando maneras de trabajarlo para que no sea una pérdida muy significativa por el impacto formativo que reconocemos en esas experiencias bueno hasta luego muchas gracias Silvia muchas gracias vamos anotando acá más preguntas y que también están apareciendo en el chat y ahora le damos la palabra a Verónica Weber que es la responsable de formación a distancia o virtual o como vayamos a consensuar que en algún momento que le vamos a decir de la Universidad Nacional de Urlingham y Vero estaba pensando que salvo que aparezca una Zulema vas a ser la última porque sos BW así que te toco que era un placer en el colegio hasta que decidían entrar de abajo para arriba en clásico y además tocaba última por nombre por apellido también claro no había manera bueno hola a todos gracias a Julieta Silvia por compartir la experiencia las reflexiones yo preparé una presentación sobre todo para no ahora irme por este puedo irme por bandearme con el tiempo y con lo que quiero focalizar que se complementa me parece bien con lo que fueron trayendo ahí se ve sí perfecto más que nada es un punteo es un punteo para poner el foco en algunas cosas y vamos viendo si resulta interesante y después en la discusión vamos a ir encontrando y a lo largo de lo que voy contando seguro vamos a ir viendo los puntos de contacto un poco para ordenarnos mi idea fue poner en foco los puntos de partida poniendo en perspectiva digamos lo que pasó el año pasado y cómo nos paramos este año frente a lo que está pasando que no es igual aunque el contexto es parecido en muchos aspectos pero en otros no tanto el foco lo voy a poner en los docentes y en la propuesta que definió la universidad para trabajar con los docentes para acompañar en este enorme tarea que coincido tanto con Silvia como con Julieta que es monstruosa y las dos metáforas que estamos tomando desde el equipo y desde el trabajo que estamos proponiendo con los y las profesoras y los equipos docentes voy pasando rápido después detenemos donde nos parece por ahí como palabras que resuenan en la propuesta 2020 la metáfora que usamos era pensar la arquitectura en ese cambio abrupto que hubo de un día para el otro de una semana para la otra en la que como no hace falta decir todo cambió y todos los edificios desaparecieron los edificios físicos que son cimientos para las propuestas de enseñanza y para la vida coincido con Julieta en esto de la vida y lo que pasa en la universidad lo que les pasa a los estudiantes lo que les pasa a los docentes los pasillos la biblioteca bueno todo lo que hace a la vida universitaria ahí está esta idea de contexto inesperado que nos agarró parados como pudieran como pudimos y nos encontramos todos y todas frente a la necesidad de dar continuidad pedagógica que era una decisión política una política nacional una política pública nacional del Ministerio de Educación para todo el sistema y que se se hizo a la que se hizo eco nuestra universidad el sistema universitario en general en su conjunto en general porque no todas las universidades asumieron inmediatamente ese compromiso pero la gran mayoría y entre ellas la nuestra y ahí se empezó a trabajar en el rediseño del escenario porque el escenario en el que se solían dar las clases estaba momentáneamente desaparecido la universidad igual continúa haciendo actividades de otros tipos en la medida en que se pudo con todos los protocolos correspondientes pero se siguieron haciendo actividades como sé que en las universidades de las compañeras también se siguió pero la enseñanza y salvo algunas materias que progresivamente y hacia el final del año o ahora están volviendo a tener algunos espacios de prácticas o digamos de situaciones muy particulares en presencialidad sigue continuando sin presencialidad física ahí yo tomo tres puntos de partida como desde la tecnología educativa yo vengo al campo de la tecnología educativa de la educación a distancia desde mucho tiempo y claro de repente de un día para el otro yo además yo terminé de dar un seminario es que alguien entró bueno voy a silenciar perdón 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 yo no es lo que más me gusta silenciar gente pero después en la conversación habilitamos los micrófonos y conversamos pero si no se meten todos los sonidos involuntarios dale bueno ahí yo terminaba de dar un seminario sobre tecnología educativa y hablábamos ya se venía pero todavía no lo asumíamos eran los primeros de marzo y todavía en ese momento estábamos hablando de cómo hacer para poner en foco la necesidad de incorporar las tecnologías en la enseñanza y para mí fue increíble porque volví de General Pico pasó una semana y se cerró todo y de repente a la semana siguiente todos los profesores y profesoras tenían que necesariamente reconocer y aprovechar y de algún modo hacerse de la mediación tecnológica como alternativa ante una presencialidad física que ya no era posible bueno ese impacto ese choqueo como se fue generando qué tipo de despliegues se fueron generando los docentes imaginando resistiendo como dicen que lo vamos a tomar en otro momento y el dilema que teníamos algo que charlábamos mucho en rueda bueno ahí Julieta la veía Valeria hace un ratito y otros compañeros o colegas que ahora no están que mirábamos cómo cómo hacer para contribuir desde la educación a distancia lo que estaba pasando a ese enorme desafío que se venía y a la vez no caer en la situación de que después se pensara dijera suposiera que la educación a distancia no servía porque claro virtualizar en una semana no es hacer educación a distancia a la vez cómo hacíamos para compartir transmitir enseñar acompañar procesos de diseños mediados tecnológicamente que pudieran ser valiosos en ese contexto porque si no era en ese momento cuando la educación a distancia iba no sólo por el protagonismo porque nos tocó un lugar protagónico el año pasado como nunca y creo que continúa eso sino porque de verdad tanto trabajo en eso si había un momento para desplegarlo era ese apareció con fuerza esa idea por lo menos desde el equipo con el que veníamos trabajando la redefinición del espacio y del tiempo que se hicieron pedazos el tiempo y el espacio se destruyeron como categorías de trabajo y eso rompió todas las estructuras conocidas o por lo menos desplegadas por el colectivo docente hubo un compromiso político de seguir enseñando con lo que decía antes y hubo una decisión institucional de poner todos los recursos posibles para trabajar con los docentes para acompañarlos para capacitar acá hay varias compañeras que son de una UR o que participaron y participan de distintas maneras en una UR y participaron en esos procesos o acompañaron esos procesos o experimentaron esos procesos durante los 20 un poco para situar la universidad la universidad es muy nueva pero es muy grande también y está en un crecimiento increíble yo sigo sorprendiéndome y seguimos sorprendiéndonos como decía Julieta el crecimiento enorme de la matrícula y de la matrícula es impresionante ahora lo van a ver en la comparación de la cantidad de estudiantes que hay ahora entonces 2020 hubo 18.000 estudiantes hubo 800 docentes armando aulas ahí yo tengo que decir que desde el comienzo de la universidad que tiene 5 años muy reciente pero ya desde el inicio se trabajó para que cada cada signo se abría tuviera un correlato virtual en un campus en el campus el campus de la universidad que es su único entonces la verdad es que la gran mayoría de las asignaturas no todas pero la gran mayoría tenía un espacio virtual que se usaba de distintas maneras en algunos casos las propuestas eran directamente virtuales muy poquitas con algunas características particulares pero todas tenían algo aunque fuera como repositorio aunque fuera para dejar los materiales y otras un poco más complejas digamos bueno mil comisiones de trabajo 300 materias en los cuatro institutos que componen la universidad en ese momento entonces desde el comienzo se diseñaron tres digamos trabajamos con tres líneas de trabajo una que tenía que ver con había un equipo formamos un equipo de referentes tecnopedagógicos didácticos y disciplinares donde había algunos representantes de las disciplinas desde los institutos y un equipo con digamos la secretaría académica desde donde dependen estas actividades designó asignó un montón de recursos que tenía distribuidos en algunas otras cosas puestos acá y algunas más ¿no? bueno ahí se se trabajó mucho con los directores de institutos y de carreras en un primer momento para para identificar cuáles eran las decisiones institucionales y de cada instituto y de cada carrera en ese mapeo ¿no? de cómo se abordaba cómo se afrontaban las distintas situaciones y problemas donde había un problema común pero había otros problemas particulares de la enseñanza propios de la enseñanza aparecían y mantuvimos durante el año un trabajo sistemático con esas direcciones junto con ellos y con ellas se diseñaron las propuestas algunas eran comunes para toda la universidad y otras eran especiales para institutos y algunas para carreras se trabajó la trascienda de la enseñanza que eran encuentros encuentros semanales digamos a partir del primer el primero lo tuvimos me acuerdo estábamos en la universidad fue el día que cerra la universidad fue el jueves ese que se cerró todo bueno ese día habíamos fijado ya previendo lo que iba a pasar un encuentro para incentivar el uso un encuentro motivacional casi diría de uso mudémonos pensemos en el aula virtual como el escenario donde vamos a tener que desplegar lo que trabajemos bueno esa charla que fue en la universidad que no nos funcionaba la cámara que fue increíblemente representativa de lo que se estaba viniendo del derrumbe del edificio provisorio pero derrumbe al fin ese día nos encontramos y a partir de ahí todos los viernes a partir del viernes siguiente definimos un horario de encuentro no me dejan mentir era el viernes a la tarde que era el aviso y participaban alrededor de dos en los momentos que más trescientos profesores en los momentos que menos ciento diez profesores ¿no? y todos los viernes nos encontrábamos del primer cuatrimestre para tratar algún tema para definir alguna estrategia para capacitar masivamente en alguna cosa que tenía que ser como algunas cuestiones instrumentales que pudieran dar cuenta de preocupaciones más pedagógicas o que estuvieran atrás de lo que era el uso instrumental que para algunos era lo que era imprescindible en ese momento y capacitaciones con cursos seminarios bueno distintos tipos de actividades y ahí comenzamos con un tablón de recursos lo que voy a mostrar porque preparando esto hace un rato miraba el tablón de recursos que además se fue alimentando por estas trastiendas con todas esas charlas que en algunos casos éramos nosotros mismos profesores que habían diseñado trabajado en algo colegas de otras instituciones de otras universidades que pudieran que pudieran trabajar algún aspecto en particular ahí veía justo se me abrió personas claves de la institución como las autoridades en algunos casos como la directora de la biblioteca distintos personas que también tenían que consolidar su papel su posición y su tarea y reflejarla en cómo se estaba desarrollando o cómo se iba a desarrollar en la virtualidad este entonces lo están viendo ¿no? o estoy viendo yo sola esto ¿sí? hacia el final del ay no lo puse con esperen porque no lo puse pero lo vamos a ver ¿se ve ahí? ¿aula abierta? ¿no? bien hacia el final hacia el noviembre diciembre creo que ya diciembre por ahí no sé si ahí las compañeras saben o se acuerdan ya esa ese tablón está derramado acá y conformamos una página que pudiera ser referencia de los profesores y profesoras además de tener que también está acá adentro un espacio en el aula virtual que servía como espacio de modélico si se quiere porque todos los profesores y profesoras estaban asignados en el aula virtual trabajando adentro del aula virtual con una propuesta de enseñanza que era su propia capacitación ¿no? bueno sigo para este año sigo un poco con la proyección si quieren si no lo frenamos me quedo con esto de la sincronía porque a nosotros comparto una inquietud que teníamos muy fuerte que era nuestras propuestas cuando veíamos que eran más sólidas y se sostenían y demás eran presenciales entonces nosotros además de tener ese campus íbamos necesitando tener un espacio físico de acompañamiento y nosotros mismos decíamos bueno no hace falta la sincronía para dar clase un poco en la línea que comentaban tanto Silvia como Julieta y también hacia el final después de resistencias y decir no hace falta el clásico de la educación a distancia que no hace falta tener la sincronía para trabajar la verdad que lo que nos pasó esto me salgo de lo que había pensado pero lo que nos pasó fue que por un lado por el avance tecnológico y las posibilidades tecnológicas y de los dispositivos y demás y esa facilidad que tenemos con usar Zoom, Meet y muchos otros que se fueron apareciendo en el camino hasta donde tiene sentido decir no a la sincronía esto digo en la evolución del año porque también no pasa eso ese encuentro semanal sincrónico nos resultaba el lugar donde era el encuentro de los docentes lo llamamos la trastienda de la enseñanza y era realmente un espacio de encuentro de catarsis reemplazaba ese pasillo ese bar se valoraba también mucho se decía y esto nunca lo hubiéramos podido hacer en la presencialidad porque no hubiéramos podido coincidir los tiempos en los espacios bueno dejo eso ahí y la pregunta que pasamos a hacer que me acuerdo una de las últimas reuniones con los directores de institutos y de carreras fue en ese mismo debate que traía a Julieta y si no cuánto tiempo si no por qué los estudiantes lo piden los profesores las profesoras lo quieren y la pregunta pasó a ser no tanto si el sincrónico sí o el sincrónico no sino el sincrónico para qué y cómo y por qué entonces ahí cambia porque es como decir el aula física el aula física para qué cómo cuándo o sea lo que nos cambió es el escenario una vez que nos apropiamos del escenario de todas las posibilidades que tiene el entorno incluido el entorno sincrónico es pensar lo usamos para qué en esta línea que decía al final Silvia si va a haber presencialidad qué hacemos en esa presencialidad si vamos a poder tener encuentros sincrónicos si podemos tener un video si igual van un porcentaje relativamente chico de los estudiantes porque a veces hay 100 inscriptos pero los que participan son 20 entonces uno da la clase y se graba y los demás quizás la ven después pero uno se pregunta para qué bueno dejo eso colgado ahí pero lo traigo porque también es una inquietud va a parecer igual mencionada la propuesta 2021 nos planteamos en otra metáfora antes yo no sé si se acuerdan decíamos que era como la arquitectura la arquitectura del espacio virtual en este caso estamos pensando en la reconfiguración de las propuestas de enseñanza pensando además que no nos dure solo para este cuatrimestre que viene o para este año que viene o que estamos en este año sino que pueda pensarse en proyección imaginando que algún día volveremos a alguna presencialidad más estable no lo sabemos pero suponemos que algún día va a suceder y ahí aparece una idea fuerte que también comparto que es la idea del contexto incierto porque lo que aparece acá es que no sabemos a diferencia del año pasado que de repente todos nos fuimos a casa y que era incierto por desconocido diría pero ahora esto que decía Silvia y vamos a ir volviendo de todas las maneras cuidadas pero volvemos pero no sabemos si se va a cerrar después porque a lo mejor en marzo está abierto pero en junio está cerrado y eso es algo creo creemos es algo a trabajar con los docentes porque a lo mejor piensan la propuesta para mañana presencial si es que hubiera presencial y pasado mañana está cerrado o la piensan para todo el cuatrimestre y en mayo se abre entonces la incertidumbre que siempre es un rasgo característico de la enseñanza porque nunca sabemos dónde estamos parados y demás acá cobra una fuerza porque lo que se caen son las paredes podría ser como una respuesta bueno seguimos con una línea más político institucional que seguimos fortaleciendo la universidad que seguimos pensando alimentando esta idea de que la universidad sigue creciendo sigue creciendo el número de estudiantes sigue creciendo el número de carreras sigue creciendo el edificio y estamos en la configuración de la enseñanza que ahora cuento un poquito más rápido no sé cómo vos seguro que mal ¿no? pero si tomate te alcanzan unos 5 o 7 sí dale dale bueno los puntos de partida como decíamos al principio mutan un poco en la línea que les decía en esto de la incertidumbre las condiciones de la enseñanza son un tema no sólo porque las condiciones son por esto de la pandemia el número ese que ahora vamos a ver cómo creció el número me quedó más atrás pero el número creciente de estudiantes que tenemos en cada carrera y el número de carreras y demás hacen que tengamos que plantearnos nosotros estamos en una materia la vi por ahí a Rocío tenemos varios compañeros que la compartimos de cursos es una alfabetización digital de un curso que se daba en un aula de 20 30 estudiantes que más o menos cada uno podía tener una computadora disponible pasamos a tener cada profesora 180 estudiantes dos comisiones de 180 estudiantes entonces cambió significativamente la forma pero esa es una condición de la enseñanza y esa condición no va a cambiar no es que si volvemos a la presencialidad vamos a poder volver al aula pequeña y no eso no está más entonces en el equipo lo que estamos haciendo es trabajar con los y las docentes en esa idea de pensar y de pensarnos en proyección hacia adelante esa es una condición para repensar la configuración cómo se va a ir configurando cómo se va a ir armando la propuesta de enseñanza teniendo en cuenta eso porque no vamos a volver a lo que éramos en este caso por lo menos en la universidad si es conscripto como decía Julieta en este caso por lo menos y seguimos con este el compromiso lo dejé tal cual porque el compromiso sigue siendo seguir enseñando sigue habiendo un compromiso para acompañar el desarrollo del trabajo de los y las compañeras docentes y de nosotros mismos este año había 18.000 yo no sé si se acuerdan ahora hay 30.000 estudiantes antes había 25 ahora hay 28 carreras tres de las cuales son nuevas y las estrategias que tomamos es con el equipo tecnopedagógico didáctico la parte disciplinar ahora la corremos y la dejamos hubo también una decisión institucional para que cada equipo docente sobre todo las materias más grandes de los primeros años tengan algún referente para la propuesta de enseñanza al interior de la materia entonces si tiene 10, 15, 20 profesores por lo menos uno tiene o tendría que trabajar en cómo se configura la propuesta de enseñanza y en eso el equipo tecnopedagógico didáctico está acompañando a ese proceso y se pone el foco en algunas materias por cada instituto además de con todos los demás equipos docentes y docentes individualmente trabajar en esas cuatro propuestas de capacitación que no vienen al caso ahí la idea está de configuración inspiradas en la tesis doctoral de Edith Litwin que trabajaba las configuraciones didácticas y que pensaba eso como una nueva agenda y acá pensamos las propuestas de enseñanza en esas configuraciones que se arman en un modelo de variables que estamos codiseñando con el equipo más con los referentes de cada una de las materias y con los directores de carreras e institutos pero la idea es trabajar con distintas variables y con dimensiones que pueden tomar distintas formas no sé si vieron pero ahí el ego que quedó puesto como imagen una idea del ego que uno puede si modifica algunas variables necesariamente se van a modificar otras y que las características finales que asuma una materia o una propuesta de enseñanza en realidad van a depender de muchas cuestiones y se van engarzando decimos bueno si el equipo docente tiene 15 profesores no hace falta que los 15 profesores den la misma clase virtual sincrónica todas las veces podemos pensar en que es un reparto y que cada uno de una clase o grabe un video o si se graban videos como materiales entonces ya las clases sincrónicas podrían tener otro sentido o bueno los materiales si usamos materiales que son externos o producidos por otros podemos pensar mediaciones para esos materiales bueno ahí entonces estamos construyendo un modelo lo tenía por ahí pero un modelo de distintas variables que pueden variar como modelo para ayudar a los profesores y profesoras a pensar distintas alternativas que a veces no conocen porque en algunos casos somos profesores y venimos del campo de la educación de la didáctica de la enseñanza en otros casos no y trabajar en eso nos parece que es como bueno esto para seguir y esta es la cocina porque estamos trabajándolo ahora para cerrar esta es una imagen que a mí me parece increíble y esta idea que yo la vengo pensando desde hace un tiempo ya no sé si queremos volver a lo mismo ya no sé si pensamos que vamos a volver a lo mismo pero esto Carrió que es de marzo abril ese libro que es muy interesante que es lo viral bueno esta idea me parece que es algo que tenemos que poder discutir queremos volver a lo de antes realmente queremos todo eso que criticábamos porque ahora lo añoramos como si es algo a lo que queremos volver y si volviéramos vamos a volver a lo mismo después de lo que nos pasó después de un año de haber estado todos encerrados bueno eso no más gracias y listo gracias Vero muchísimas gracias voy a tomar yo unos 10 minutos y contar cómo fue el trayecto en UNIPE y nuestras preocupaciones está acá Ixa mi compañera de equipo muy brevemente UNIPE es una universidad que nació la universidad pedagógica nacional nació provincial y en su momento de conversión a ser una universidad nacional se definió en su proyecto institucional como una universidad bimodal esto en términos prácticos a nosotros nos implicó que cada materia que se dicta en UNIPE presencial o virtual tiene un espacio en el campus virtual como contó recién Vero para el caso de para el caso de UNAUR como pasa en algunos casos de las escuelas de Usami en referencia a los espacios más de diálogo que tenían antes de no tener virtualidad que contó Silvia para Villa María ahí tomo esta metáfora de la arquitectura nosotros UNIPE tenía un campus montado en la plataforma educativa que migramos a Moodle en el 2018 y en el 2019 empezamos a trabajar exclusivamente en ese campus y teníamos dos arquitecturas modelo le decíamos aula base presencial aula base virtual esto tomo también esta idea de la cocina de que contó Vero recién en nuestra cocina de trabajo era armamos aulas para docentes que dan clases presenciales tanto en la sede de Ciudad de Buenos Aires como en Pilar o en Derqui son realidades muy distintas en relación a las posibilidades de acceso y conectividad y las aulas virtuales las pensábamos de otra manera y las pensábamos junto con los docentes un objetivo nosotros somos un equipo chico y siempre insistimos mucho en los equipos docentes que trabajamos de modo articulado que no es que lo virtual está por un lado y los docentes vienen y piden lo que necesitan y nosotros armamos sino que es súper importante pos pandemia más todavía que los equipos docentes ganen autonomía en la gestión de las aulas del campus que puedan pedir para pedir que puedan conocer qué necesitan cómo se imaginan que las aulas voy a decir una antigüedad ya a esta altura pero que prepandemia era habitual ver clases que fuesen un pdf un texto sábana sin una imagen sin que tuviera una preocupación por cómo estaba convocando a esos estudiantes que estaban del otro lado bueno la doble arquitectura murió en marzo de 2020 para nunca más volver tenemos un modelo de aula súper flexible pero atento a que la vida virtual de cualquier materia que se da va a ser digamos va a ser muy vital valga la redundancia perdón y y ahí empezamos a trabajar con algunos esquemas en primer lugar hicimos talleres de inmersión había docentes en un IPE que nunca habían trabajado en la virtualidad parece extraño ahora porque la verdad que todos podemos decir que habíamos tenido experiencia en la virtualidad bueno nosotras las que estamos acá estoy segura que sí pero muchos docentes alguna experiencia en la virtualidad habían tenido o por ser convocados por otra institución invitados a una clase pero bueno no había cotidianeidad con la virtualidad entonces era bueno pero entonces yo sigo por mail pero entonces voy por whatsapp no no hay que traer toda la práctica institucionalizarla en el campus así que empezamos un trabajo por un lado de inmersión en el campus explicándole a los y las docentes de qué se de qué se trataba qué era la arquitectura cómo pensar cómo repensar una clase yo creo que el movimiento automático de la conversión hacia lo digital en cualquier cosa no solo en la educación es pensar que es una traducción simple yo lo hago así entonces ahora lo voy a hacer así también y te das contra la pared inmediatamente porque no hay manera ni con el zoom que vino a reemplazar supuestamente esta idea de sincronía y presencialidad es lo más cercano a la presencialidad que se supone que tuvimos el año pasado yo lo pongo en duda no lo sé hay formas de la presencialidad que no requieren sincronía desde ya y en eso tiene que ver tomo mucho lo que dijo Silvia de cuál es el vínculo pedagógico que se propone en la presencialidad en la virtualidad y en general entonces digamos el zoom también es un software que fue sumando funcionalidades a medida que todas las universidades empezaron a usar zoom no existían los rooms no se podían armar grupos o sea todos los desarrollos fueron acompañando las prácticas y los usos nosotros miren ahora como contaron datos ustedes nosotros empezamos el año con cuatro salas de zoom a mitad de año teníamos ocho en septiembre teníamos veinte y ahora tenemos ciento veinte porque es un uso extendido que además los y las docentes piden lo cual no no anula la actividad dentro del campus insistimos mucho en el equipo con la idea de la producción de una clase donde se usan distintos lenguajes había antes de la pandemia que parece que fue hace muchísimo veníamos insistiendo bastante con el uso de los videos dentro de las de clases textuales y recorridos bibliográficos decíamos bueno hay algo hay una potencia hay una potencia que tiene el video de los y las docentes hablándole a los estudiantes de lo que están de lo que están presentando de lo que quieren discutir en un IP especialmente hay una carrera que pasó de ser absolutamente textual una carrera virtual que pasó de ser absolutamente textual a ser completamente multimodal con podcast con video introductorio sin renunciar al texto y trabajando en una producción de clases mucho más rica y diversa nos enfrentamos inmediatamente al problema de derqui pilar con dos sectores con muchas dificultades para la conectividad y con un porcentaje muy alto de estudiantes que solo acceden a través del celular bueno eso también trae repercusiones en el diseño en qué tipo de clases de aulas y de clases se diseñan que puedan ser navegables y accesibles a través de un dispositivo como el celular que entendemos es mucho más limitado que una computadora la universidad otorgó una línea de becas especiales para estudiantes de esos territorios para que pudieran acceder a compra de datos y sostener la cursada trabajamos con equipos de docentes por departamentos y por coordinaciones de carreras para entender a dónde estaban qué les pasaba con la virtualidad sí nos pasó que algunos docentes sobre todo de Pilar y Derky hacían el seguimiento por WhatsApp y fuimos por el lado de está perfecto es lo que funciona no hay que cortarlo hay que seguirlo pero tratemos de institucionalizar todas esas prácticas y nuestro espacio institucional desde ya es el es el campus y después inventamos esta figura de las clínicas acá Aixa es una de las que está a cargo de esas clínicas con una agenda de encuentros de una vez por semana que básicamente la convocatoria era vení con tu aula y entonces venían con su aula y su problema y a partir de eso se armaba un diálogo y una forma colaborativa de ver dónde estaba dónde estaba la dificultad cuál era si la herramienta de comunicación con los estudiantes era la mejor posible para el objetivo pedagógico que tenía esa clase bueno y ahora el desafío para el 21 más allá de sostener esta idea de que todo es tan presencial como virtual por lo menos hasta que podamos volver y más allá de que podamos volver digamos por ahí es repensar desde esta experiencia intensiva de virtualidad qué presencialidad queremos y cómo se van a ecualizar esos tiempos y esos y esos espacios sé que acá hay compañeras de otras universidades ahí está Vale Cohen que te saludo de Un Paz dijeron también de Mendoza de Santiago del Estero así que me parece una súper buena oportunidad para conversar sobre sobre estas cuestiones yo las he escuchado a ustedes y todo me resonaba fueron problemas que tuvimos en algún en algún momento del año esto Julieta comentaba su sorpresa de cómo los estudiantes con la hipótesis generacional de preferir la virtualidad nosotros tuvimos una experiencia con un equipo de trabajo de docentes de matemática de una especialización que es presencial que el primer semestre se reúnen dos veces por semana ya decidieron que una vez por semana va a ser virtual y la otra se van a encontrar empezaron también con cuestiones en esta situación sanitaria el transporte también va a ser un problema por lo tanto la virtualidad sabemos que se va a sostener bueno pensando en un horizonte de normalidad vacuna y regreso qué prácticas de esta virtualidad se van a sostener y se van a enriquecer así que yo las invito y no sé si queda algún varón en la sala estaba Darío Pulfer el secretario académico de UNITE pero me avisó que se tuvo que ir así que abro el espacio para que podamos que podamos conversar y les agradezco muchísimo a Julieta, a Vero y a Silvia sé que en el chat hubo varias preguntas así que si les parece o levanten la mano o abran el micrófono y larguen nomás a ver yo escucho un micrófono abierto pero no no escucho que alguien hable si hay un niño o una niña eso está bueno haciendo preguntas que es lo que corresponde el caso acá Marité dice esto que tomando lo que dice Vero dice se caen las paredes pero también se nos abrieron puertas vamos a ver a dónde nos llevan Sí yo por ahí en esto que no hay mucha pregunta a mí me parece que hay algo ahí de hagan preguntas pero me parece que hay algo ahí común que nos atraviesa con ese nuevo lugar que tiene porque hay algo que tiene que ver con la situación de estar en pandemia la situación de no poder ir a un espacio físico las posibilidades tecnológicas de esos entornos que nos permiten que nos hacen estar como todos tenemos ese foco psicológico a mí me parece que también tiene que ver digo esto como casi una respuesta a una pregunta tiene que ver con que cambiaron que la tecnología no es que es algo externo la tecnología como decía Patricia se fue moldando y se fue moldando a los requerimientos que tenía la gente en pandemia y esto de las salas se alimentaron y no están ajenas entonces no están ajenas con todo lo que traen porque es el negocio del año sí totalmente pero no te parece que había una relación muy como docente universitario le doy al que se ocupa de virtual lo que quiero que haga y me desentiendo o sea yo he visto esos casos no voy a decir que son todos y además este año fue un el año pasado perdón de un crecimiento enorme creo en muchos equipos docentes de como tomar conciencia de que este es un camino que van a tener que recorrer con o sin pandemia y que es muy desafiante a la vez que por ahí esta cosa de pensar que era fácil o inmediato y que yo lo que hago los docentes que hicieron exactamente lo mismo en la presencialidad que en la virtualidad no no funcionaron o sea fueron fueron muy problemáticas esas esas cursadas ¿no? en un aula virtual en un espacio virtual no alcanza con que te pongo lo que tenés que leer ¿eso qué es? o sea no es una es otra ahí vamos a otra otra vez a esto yo quería quería hacer un comentario en relación a esto y y por ahí también para seguir pensando ¿no? pero desde la UNSAM obviamente tiene su CIED igual que todas las universidades que tuvimos que presentar CIED y yo participo activamente de la rueda digo tengo como una militancia por la educación a distancia desde hace mucho tiempo y esta confusión de que esto era educación a distancia también generó mucha confusión ¿no? porque esta idea de que dar la clase por suma era entonces yo ya sé educación a distancia y uno venía con la bandera y decirle no, lo que vos estás haciendo no es educación a distancia entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? porque es a distancia ¿se entiende? y me parece que ahí tenemos una vacancia un lugar muy interesante para proyectarnos y para seguir pensando pero a la vez la pandemia nos obliga a deconstruir que lo que se hizo en pandemia no es educación a distancia arduo problema para los que tenemos ahora CIED todos nosotros en donde hay indicadores de calidad donde hay indicadores de calidad de materiales de tutoría estrategias didácticas estrategias de evaluación y uno dice a ver pero este PDF que vos pusiste no alcanza para decir que esto es educación a distancia bueno pero el año pasado alcanzó sí pero si tu carrera va bajo CIED porque tenés 50% presencial y 50% distancia no alcanza tenés que pensar en otra cosa me parece que ahí estamos en un merengenal complicado para seguir pensando ¿no? sí me parece perdón perdón no dale Silvia dale vos dale vos no que me parece interesante digamos esto venir desde el año 2020 tener un 2021 que se presenta como un territorio así que no sabemos si el 2022 también va a ser en estas claves todavía no lo sabemos y son 3 años o sea la vida universitaria es mucho tiempo es la configuración de un ingreso a un hábitus del ser estudiante pero de proyectarse como profesional también hay que desarmar ahí un entretiempo ¿no? esto que planteas me parece muy interesante Julieta y Silvia bueno todos ¿no? y Patricia también venían planteando esas coordenadas no es un entretiempo le estamos dando forma a otra manera de ser universidad de otra manera de habitar la institución y me parece que la dimensión institucional es la clave también de lo que nos trae como problema ¿no? como objeto de trabajo en los próximos tiempos ¿cómo armamos institución desde esta perspectiva bimodal o virtual? y ahí se repone la dimensión de la política pero también otras formas y otras dimensiones que tienen que ser problematizadas y tomadas como tema de trabajo digo ¿dónde discutimos los profesores de la universidad también? no solamente los estudiantes donde los estudiantes discuten su modo de ser estudiantes universitarios politizarse ¿no? comprometerse en la dimensión ciudadana bueno me parece que tenemos ahí una perspectiva de trabajo muy interesante para abordar bueno esta idea que quería compartir Silvia creo que había pedido la palabra sí solo siguiendo las preguntas y viendo como la experiencia nos ha interpelado nosotros en la universidad ella María estamos trabajando para lanzar las primeras carreras a distancia y digo y del CIED prepandemia a la experiencia que estamos pensando para este año también en la educación en distancia se nos empiezan a plantear preguntas muy fuertes ¿no? lo que decía alguna de ustedes respecto de lo sincrónico ¿no? y de el valor y el estrellato que ha adquirido lo sincrónico durante el año pasado vuelve a plantearle a la educación en distancia o por lo menos a esa idea de educacionista que escribía institucionalmente en esos documentos del CIED bueno unas cuantas preguntas respecto a cómo repensar la experiencia para adelante ¿no? en ese sentido por eso sumaba preguntas a las que planteaba Julieta muy bien si alguien tiene algún otro comentario o pregunta si no cerramos pero con la promesa de volver a encontrarnos porque aparecieron muchas cosas que me parece que está muy bueno seguir discutiendo muchas gracias por la invitación y yo proponía si ustedes quieren dejar los mails de trastorno para si hay alguna cuestión particular alguna duda o alguna cosa que alguien después quiera no sé como lo ven las colegas pero si les parece yo pongo mi mail perfecto perfecto ahí voy con el mío ah no perdón bueno gracias lo mismo y si está está bueno escucharnos porque además me parece que no escucharnos dialogar y poder pensar o poder pensar temas comunes poder ir encontrando en estas cocinas ¿no? en la cocina en la trastienda esos distintos nombres que le vamos poniendo pero poder pensar poder poner a disposición del resto pero sobre todo para escuchar otras alternativas yo iba escuchando y fui anotando un montón de cosas que decía esto podríamos hacerlo podríamos pensarlo podríamos nada discutirlo pero bueno ahí vamos está buenísimo sí tal cual digo yo también ya estaba anotando algunas ideas de lo que ustedes contaban para traer a la experiencia de la universidad así que me parece muy valioso y además me parece que también vale para pensar en nuestras propias prácticas que siempre estamos pensando en términos de trabajo colaborativo de los demás bueno poder pensar también este trabajo colaborativo porque si no fue una experiencia que uno de los relatos tiene que ver con mucha soledad ¿no? me parece que todos los lugares de encuentro y de dialogar y de contar lo que nos pasó bueno nos permite aprender de esa experiencia porque nos obliga a objetivarla y nos permite tematizarla y aprender así que en términos personales y de lo que puedo compartir en mi institución muy agradecida por haber participado y haberlo bueno muchísimas gracias a todas les agradezco muchísimo y que tengamos un buen ciclo lectivo como quiera que sea pero seguro será con mucho compromiso bueno muchas gracias gracias